Bueno, para nosotros era muy importante conseguir los tres puntos, era un partido trampa porque Manzanar venía en una dinámica mala y nosotros en una dinámica muy buena y son esos partidos que, bueno, que son partidos trampa y ya lo hemos visto que Manzanar ha estado en el partido hasta, bueno, hasta los últimos diez minutos. En la primera parte incluso había fases del encuentro donde ha sido protagonista, no ha dominado y ha tenido ocasiones, nosotros creo que también hemos tenido ocasiones también claras y dentro de la igualdad, pues bueno, al final la efectividad es la que marca el partido, tengo que pedir un tiempo muerto, que no estamos acostumbrados a ese tiempo muerto en la primera parte para, bueno, focalizar un poco lo que teníamos que hacer. Entonces salimos con otra idea después del tiempo muerto, conseguimos el 1-0 y bueno, y aún así Manzanar ha resistido el tirón, ha estado en el partido, el inicio de la segunda parte ha sido muy bueno por parte de ellos y nosotros hemos aguantado bien, hemos tirado de oficio, hemos tirado de saber estar y bueno, y en el momento que se han vuelto a equivocar hemos conseguido ese 2-0 y ya hemos abierto un poquito de brecha. Luego la defensa por cero jugador, la verdad que muy bien, un equipo que lo hace muy bien, que tiene jugadores mucha calidad, con mucha visión de juego y bueno, y defender casi 10 minutos, 10 minutos y pico por cero jugador y que te hagan dos ocasiones y quizás más de tiro lejano que otra cosa, pues también dice mucho del trabajo que ha hecho el equipo. Bueno, la verdad que sí, que en cierta manera el rumrum que hay, estamos en un momento dulce, todo el mundo está muy enchufado, con mucha confianza y con mucha hambre, que también es importante y bueno, y en una liga tan competida como esta, pues tener esos 30 puntos creo que hay que darle muchísimo más balote que en otras temporadas, así que muy contentos y nada, ya descansar en estos días un poquito y ya pensar la segunda vuelta que va a ser igual de dura que la primera. Lo más positivo es que todo el mundo contribuye, cuando no está un jugador o es protagonista lo es otro, los minutos que tienen lo aprovechan a la perfección, no hay apenas errores, todo el mundo ha aprendido a saber lo que tiene que hacer, todo el mundo tiene hambre, todo el mundo compite y eso para un equipo y para un entrenador es importante, insisto, creo que este año la plantilla está más equilibrada, tenemos casi tres tiempos por puesto en algunas situaciones y bueno, y eso da que si todo el mundo está enchufado, al final somos un equipo duro de batir. Nosotros con Enrique no tenemos prisa, tenemos la portería muy bien cubierta, tanto con Alex como Espíndola y en principio no tenemos prisa, ojalá vaya todo sobre ruedas y esté, sobre todo por él, porque lo ha pasado muy mal, porque un jugador quiere jugar y necesita estar en activo y está trabajando muchísimo para ello, cuanto antes venga mejor para él, con respecto a la portería, pues bueno, cuando llegue, llegará, pero ahora mismo estoy tranquilo porque tanto Alex como Espíndola están cubriendo muy bien la portería a la perfección. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.